Hay mañanas que despierto tan alegre que me siento ruiseñor y golondrina y me miro al espejo y me sonrío a pesar de mi dolor ante la vida Soy así porque así mi santa madre me parió algo loco y con afán de trovador sembrador de mis canciones en el viento Soy así como el pájaro que vuela en libertad como el río que se funde con la mar y conozco mis secretos de la gente Amigo de todo el mundo yo siempre he sido amante de las mujeres y del buen vino a veces como un gigante y a veces líquido me gusta mirar los trigos con amapola las olas del verde mar y su cara cola hacer versos y cantar cuando estoy asola Los tarpazos de la vida me enseñaron a tener un poco más psicología pero nunca sus heridas me quitaron la sonrisa de mi boca y mi alegría Soy así porque así mi santa madre me parió algo loco y con afán de trovador sembrador de mis canciones en el viento Soy así como el pájaro que vuela en libertad como el río que se funde con la mar y conozco mis secretos de la gente Amigo de todo el mundo yo siempre he sido amante de las mujeres y del buen vino a veces como un gigante y a veces líquido me gusta mirar los trigos con amapola las olas del verde mar y su cara cola hacer versos y cantar cuando estoy asola soy así porque así mi santa madre me parió algo loco y con afán de trovador sembrador de mis canciones en el viento soy así como el pájaro que vuela en libertad como el río que se funde con la mar y conozco mis secretos de la gente soy así porque así mi santa madre me parió algo loco y con afán de trovador sembrador de mis canciones en el viento soy así como el pájaro que vuela en libertad como el río que se funde con la mar y conozco mis secretos de la gente soy así como elantero que se funde con el viento